Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en Downloads y tenemos aquí la actualización de Halloween. Ya sabéis que está desde hace unos días hasta el día 2. Hoy mismo ha empezado un nuevo evento dentro de esta actualización que vamos a jugar. Ya lo he probado. Está bastante guay, está bastante interesante y encima nos puede dar una corona oscura. Estoy jugando con Lina Luco y con Nuroquitis. Tengo buena compañía. Vamos a intentarlo porque no es fácil conseguir la corona oscura. Ahora os diré cómo. Tenemos dos dificultades para obtener la corona oscura. Tenemos que hacerlo en la dificultad más difícil, en Nunca Jamás. Este es el evento. Simplemente cogeis unas misiones y os saldrá en la pestaña de elegir cacería. Os saldrá ahí el evento de invocaciones de los ocultos. Básicamente es vencer a un erode, pero con un modificador, que lo va a hacer más difícil. Tenemos diferentes, bueno, antorchas, diferentes hogueras y se van a ir encendiendo. Si se encienden todas, que son 8, moriremos. O sea que tenemos que estar echándole un ojo al tema de las hogueras e ir apagándolas. ¿Cuál es también el toque para conseguir la corona? La corona no sale siempre en esta segunda dificultad. En la primera creo que no sale nunca, o sea que no lo intentéis en esa, sino en la más difícil. Después, no te sale siempre. Hay probabilidades de que te salga. Cuantas más hogueras tengas encendidas al matar al erode, más alta será la probabilidad de que te salga. Por lo tanto, lo ideal sería no matarle en sí con 8, porque moriremos antes, pero si le matamos con 7 encendidas y justo le matamos y sube a 8, nos contará como 8. Y esa es la probabilidad más alta para obtener la corona. Por lo tanto, hay que intentar farmear este evento, hay que intentar hacer muchas cacerías de este tipo, siempre ajustando al máximo el tema de los braseros o de las hogueras. Cuantas más tengamos, más probabilidades. O sea que hay que intentar, como digo, timear ese tener 7 hogueras, matarle y que sumen 8. Es difícil, sobre todo si jugamos con randoms, es difícil, porque igual de repente suben varios braseros a la vez y, bueno, estás muerto. O sea que hay que intentar hacerlo bien y, sobre todo, repetir y repetir hasta que te salga la coronita. Que no sé cuál es la probabilidad de que te salga, pero bueno, ahí está. Ahora, si me acuerdo os dejaré esta build que estoy usando en la descripción. Bueno, la he hecho antes, no creo que sea tampoco la mejor build para el evento, pero yo creo que está bien porque encima tiene un arma radiante que yo creo que va a venir muy bien. Linterna del pangar también me la ha puesto porque me ha dicho Frank un tip bastante bueno. Y es que si nosotros morimos, bueno, si estamos a punto de matarle, si le matamos con el hielo del pangar, podemos matarle a él también. Vaya, ¿no me deja revivir o qué? Dime que no me da. Venga. La primera fase yo creo que es estar un poco pendiente de los braseros. Una vez que, yo creo que es la mejor táctica, una vez que el pingüino, iba a decir, no sé por qué, que el road tenga un cuarto de corazón cuando esté a punto de morir. Cuando le veamos que esté a punto de morir porque tiene muy poca vida. Yo creo que hay que pasar a intentar hacer ese ajuste de siete o seis o siete braseros, ir a full a por él y matarle. Es complicado, ¿eh? Porque encima el enfrentamiento no es fácil tampoco. O sea, es un road ahí con todas las de la ley. Pero hay que intentarlo. Para eso estamos en dables, ¿no? Y me gusta mucho. Me parece un desafío bastante chulo, un evento bastante divertido. Y un tanto diferente a una cacería habitual, ¿no? Porque tienes que estar pendiente de más cosas. Y me gusta este tipo de eventos temporales que le dan más contenido y más diversión al juego. Ojalá lo hagan así en los siguientes eventos. Vale. Hay que ir apagando, ¿eh? Hay que ir apagando porque estamos aquí. Uy, uy, uy. Vale. Como no tenemos todavía un cuarto, voy a ir apagando todo, ¿eh? De hecho. Ahí está. Porque si no, ya veo que voy a morir por los braseros, que no es la primera ni la segunda vez. Ni la tercera, de hecho. Vale. Ahí está. Vamos a apagar este brasero también porque... Estamos haciéndole poco daño, ¿eh? O sea, estamos pegándole poco. No está siendo nuestra mejor partida, pero bueno. Aquí, yo creo que hacer lo mejor o peor en cuanto a tiempo no cuenta para nada en cuanto a posibilidades de obtener la corona, ¿eh? Si no estoy... Errado. Vale. Ahí está bien. Le rompemos la parte. Yo creo que... Ahí está. Un cuarto... Un... Braserillos. Y después hay que ir a full cuando tenga poca vida, ¿eh? Mira, aquí le estamos encadenando ahí partes rotas que está dando gusto y todo, ¿eh? Bien, le doy. Yo creo que debería... Ahí está. Vale, ahora le queda un cuarto de corazón. Yo creo que hay que pegarle más todavía. Me pongo algún tónico. Ahí está. Hay que pegarle más todavía. De hecho, voy a quitar este brasero porque no le vamos a matar. Mira. Menos mal que he quitado ese brasero porque casi morimos, ¿eh? Casi la palmamos. Es que veis que de golpe se pueden llenar a bastantes hogueras de estas, ¿eh? O sea, que... Cuidadito. ¿Dónde está el bicho? Aquí. Aquí. Vale, tres de ocho. Tengo miedo. Tengo miedo de morir por las antorchas, ¿eh? O sea, que cuidado. Vale, este sería clave. No, pensé que iba a venir de otro lado. No sé por qué. Cinco. Cuidado con los braseros. Voy a quitar brasero. Voy a quitar brasero. Porque estamos a punto de morir, ¿eh? Y de hecho, igual... Habría que quitar otro brasero. Sí. Quitamos brasero. Porque van a subir de repente y no le vamos a matar todavía. Tenemos un brasero aquí. O sea, que está bien. Por si se subiera un poco. Quizás habría que ir quitando otro brasero, de hecho. Sí. Sí, sí, sí. Quitamos brasero. Quitamos brasero. Voy a quitar dos. A ver si le matamos ya. Ahora sería buen momento para ir matándole. Tengo un brasero aquí controlado por si acaso. Vale, han bajado uno. Perfecto. Muy buena esa. A ver si le matamos. Braserillo. ¿Veis que hay que hacer ahí un timing de braseros? Qué madre mía, braserín. Me llamaban. Voy a bajar este. Porque está a punto de subir, seguramente. Ahora sería buen momento para intentar ahí bajarlo, ¿eh? Voy a hacer esto. Ahí está. Venga, ahora, 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 por favor. Se está resistiendo este road, ¿eh? Vamos a bajarlo. Este último cuarto. Venga. Me da igual. Vamos a ver. A full. A full. Full braserillo. Ahí está. Bien, bien, bien. Ha estado bastante bien, ¿eh? Mira, la corona de los ocultos. Ahí está. Me ha dado la corona. Muy buena, ¿eh? Muy buen team que tengo aquí. Muy buena ayuda que tengo. No lo... ¿Veis que no lo hemos timeado perfecto? No lo es... Bueno, de hecho, creo que hemos... Mira, 7 de 8. O sea, hemos bajado justo a 6. Le hemos matado y ha subido a 7. No es 8 de 8, pero veis que aún así me ha dado la corona. No sé cuáles son las probabilidades en función de los braseros encendidos. Pero veis que hemos hecho un tiempo bastante alto. 8 minutos. No hemos hecho 8 de 8 braseros, pero hemos hecho 7. Y me la ha dado. O sea, que vamos a probarla. Mira, primera... El primer intento de grabación me da la corona. No es el primer intento del reto, porque hemos hecho 3-4 intentos. Pero ha estado bastante, bastante bien. Sobre todo con la compañía que tenía. Muy buena. Voy a ponerla aquí. Me han... Me han dado la corona. Vale. Y vamos a probar la corona. Vamos a probar la coronilla. Esta es la build. Si me acuerdo, la dejaré en la descripción. Si queréis aportar vosotros vuestras builds. O entrar en el Discord de la comunidad que está en la descripción de mis vídeos. Y ver a ver si alguien ha subido builds. Pues ahí lo tenemos. Y recordad que hasta el día 31. O sea, hasta dentro de poquito. Podéis participar en el Discord del canal. En la sección de Halloween. Podéis participar en el evento. En el concurso de belleza que estamos haciendo. Que he visto un par de skins ahí. Un poco de spoiler. Y me han encantado. Haré vídeo pronto. Últimamente no estoy haciendo muchos vídeos. Porque estoy bastante ocupado. Ni ayer ni antes de ayer he podido subir. Pero bueno, hoy por la mañana he hecho mi hermano un directillo. Con el evento este de Halloween. Y hoy os dejo este vídeo. Vamos a probar la corona. Uy. Aquí no. Bueno, tenía la máscara del error. Que está bastante chula. La podéis comprar en este evento. Si farméis las monedas. Y vamos a ver la corona. Que no está aquí. No está aquí porque está en personalidad. Accesorios para la cabeza. Y aquí tenemos la corona de los ocultos. Pues no sé cuál es la probabilidad. Yo pensé que me iba a costar más. Porque había leído que era difícil. Pero ahí la tenemos. La corona. Con la compañía que he tenido en este vídeo. Muchas gracias. Y nada. Nos despedimos. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.